La Comisión de los Derechos Humanos de Puebla emitió una recomendación a la Secretaría de Salud del Estado por el hallazgo del bebé Tadeo dentro del penal de San Miguel, esto el 9 de enero. Busca brindar a los familiares directos atención psicológica, una compensación económica y esclarecer la responsabilidad que habrían tenido servidores públicos en este caso. La Comisión también recomendó colaborar con la Fiscalía del Estado, perfeccionar los protocolos de revisión, ingreso y seguridad dentro del Cerezo, capacitar en derechos humanos a los trabajadores del lugar y mejorar el sistema de videovigilancia. Descartó que el cuerpo haya sido utilizado para ingresar droga o para rituales de santería. Brindar a los familiares directos del bebé, cuyo cadáver fue ingresado al reclusorio de Puebla, atención psicológica, una compensación económica por concepto de la reparación del daño. Gracias. 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 Gracias.